El sábado 13 de agosto, desde las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, se realizó el primer operativo de belleza en la sede social de las Villas Nortes. Las vecinas del sector y todas las de la comuna debían solo acercarse y solicitar cualquiera de los servicios que estaban dispuestos para ellas y que fueron completamente gratuitos. Conversamos con algunas de las integrantes de la Academia Venus y esto fue lo que nos contaron. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. ¡Qué bueno! Contenta de estar acá, en Guadalini no lo conocemos. ¿De dónde es la Academia a la que pertenecen ustedes? San Javier. ¿Su nombre es Marcela? Marcela Alarcón. Profesora de la Academia Venus Stylist, ¿cierto? Sí, Stylist. ¿Estylist, así se pronuncia? Sí, sí. Ah, perfecto. Señora Marcela, hoy día están ustedes aquí presentes en este operativo de belleza aquí en la comuna de Guadalini. ¿Cómo se desarrolló esta actividad? ¿Cómo contactaron? ¿Cómo se produjo? A través de una alumna de nosotros. Que está estudiando allá en San Javier, de acá viajas acá. Ya, perfecto. Ella nos contactó por entrar en medio de una asistente social. Y se armó todo y organizamos y nos invitaron y vinimos. Esto comenzó a las 11 de la mañana, ¿sí? Y van a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Cuéntame, por favor, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora con las guadalicinas? Bien, bien, entretenidas, tranquilas, son pasivas, porque todas quieren atenderse, pero de repente no podemos atenderlas a todas. Yo sé que va a quedar gente que no va a alcanzar a atenderlas, pero esperamos que nos inviten de nuevo para poder hacerlo. ¿Este operativo de belleza es solo para mujeres? No, pero hay hombres que podrían venir. Hombres que hacían secortes, limpieza faciales, manicures también se hacen los hombres. Sí, sí, así. Ah, perfecto, porque el llamado ha puesto básicamente en su mayoría a las mujeres, pero me parece a mí que los hombres también podrían ser parte de eso. Señora Marcela, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por haber estado aquí en la iglesia, en la iglesia también. Ojalá los inviten de nuevo. Y ojalá vengan de nuevo, claro que sí. Ahí estamos. Hasta luego, hasta luego. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pamela, tú eres gualañecina y eres quien hizo el contacto con la Academia Venus Steel para que vinieran acá hoy día, ¿cierto? Sí, bueno, yo estudio en San Javier en esta Academia, viajo tres veces a la semana a mis clases y bueno, el contacto nació por una apoderada jardín que es Yasmín Araya de Daepo. Ella me preguntó, sí, que como Academia salíamos a hacer operativos y obviamente yo le dije que en San Javier habíamos hecho tres porque como somos de allá, digamos, la mayoría de la gente es más fácil no vinicernos allá. Y ella nos presionó, nos ponía en el traslado, decidió y hacer el contacto para poder hacer este operativo acá en Bolañez y bueno, resultó. Tú conociendo cómo son los gualañecinos, ¿cómo crees que resultaba hasta ahora este operativo? La verdad que esperé que, pensé que iba a venir menos gente, porque además anoche llovió, como que el clima no nos iba a acompañar mucho, pero gracias a Dios nos hemos parado desde que empezamos. Hemos atendido bastante gente y creo que va a quedar gente sin atención, porque ya el tiempo se nos va a acabar y la verdad que ha sido muy productiva toda la mañana. Creo que ya más de 50 personas están atendidas. Entre las 11 y las 2 de la tarde, más de 50 personas. ¡Harto, harto! También muchas gracias por conversar con nosotros. Te dejamos para que sigas atendiendo a esta amorosa señora y nos vemos pronto, que estén muy bien. Gracias, chao.